Precio bajo Cruz Verde 2.990 pesos, pagando con su tarjeta 2.541 pesos. Venicia, precio bajo Cruz Verde 19.800 pesos, pagando con su tarjeta 16.830 pesos. Solo en Cruz Verde. ¿Que como llegué hasta aquí? Acompáñeme. Primero, muchos años de trabajo y... algo de suerte por supuesto. También la educación que recibí. Y sin duda, la buena nutrición que me dieron. Mis papás desde el comienzo. Acompañe su nutrición con Progress Gold con Biofactores, que favorecen la absorción de los nutrientes necesarios para apoyar su óptimo desarrollo y crecimiento. Alimenta su potencial con Progress Gold con Biofactores. Llegó el sol y está esperando en tu ventana. Deja entrar los floreados. Las aplicaciones, piedras y macramés. Una explosión de colores. Azules y corales. Ven a Tops. Ven a Falabella. Eh, 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 eh. Sube por la escalera. Vamos. Para, 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 para. Sácale la grasa. Ya, 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 ya. Cálmate un poquito. Eso, eso. No, 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 no. Lleva a Belmont mejor. Tu corazón no quiere que te pase nada. Y eso es lo que queremos que pase. Prefiere aceite Belmont. El único con canola en todas sus variedades. Más bajo en grasas saturadas. Belmont. El aceite en el corazón. Las quiero todas. Now. Las sandalias de tus sueños existen. En Ripley están todas. Este verano es tiempo de ti. Me fascina, Ripley. Llegó tu vez, HD. A cambiar la cara de la televisión digital. Ahora plan prepago con HD. Retroceder y grabar la televisión desde 13,980 pesos. Sonríe. Tú ves, HD. Ah, 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 ah. En mi casa prefiero el calorcito de gasco porque es mucho mejor. Ah, 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 porque es mucho mejor. Con gasco pagas tus cuentas. Caliente con gasco. Qué bien recargas tu celular. Caliente con gasco. Baca. Y si te falta dinero, puedes con tus tarjetas fácilmente pagar. Caliente con gasco. Así es. Pide tu cilindro gasco. Y aprovecha todos estos servicios en la puerta de tu casa. Cámbiate a gasco. Más calor. Más amor. Gasco. Desde hoy, ahorra pagando con tu tarjeta Presto en todas las farmacias Salco Grande Chile. Y si tienes un golpe de suerte, puedes ganar un año de farmacia gratis. Paga con Presto en tres cuotas, precios contados, cinco visiones en tus compras y acumula pesos, mi club. Vuelva a jugar. A tu vida le falta loto. ¿Sabías que el 40% de la superficie dental está escondida entre tus dientes? Es por esto que AguaFresh creó el nuevo cepillo Interactive con microfilamentos extendidos, inspirado en la seda dental, que alcanza hasta un 50% más profundo entre tus dientes. Para una mejor limpieza. Nuevo AguaFresh Interactive. ¡Asombroso! ¡Asombroso! Mundos por descubrir. Mundos impactantes. Mundos desconocidos. Pronto, ellos vivirán en primera persona impactantes realidades que te abrirán nuevos mundos. En primera persona, cuando lo vives es distinto. Por el 13, el canal del Bicentenario. ¡Asombroso! Cuando buscas la excelencia, los desafíos son permanentes. Hoy, asumimos un gran compromiso contigo. Amarillas Plus. Publiquías. Más de lo que esperas. Descuentos para ti, para mí. Descuentos para mí, para ti. Descuentos por aquí, por acá. Descuentos para mí. Si tienes más de 60 primaveras, no te pierdas los descuentos dorados de Santa Isabel. Un día entero con 8% de descuento presentando tu carnet. Sí, un 8% en el total de tu compra con todo medio de pago. Solo este martes 27. Ven a los descuentos dorados. Santa Isabel te conoce. Mistral Ice Premium Blend. Mistral Ice Premium Blend. Está presentando los 80. Diferente a cuanto usted vio hasta hoy. Control remoto infrarrojo desmontable y microcomputador incorporado que indica en pantalla la hora, el canal, nivel de volumen y programación de apagado automático. Diseño compacto y pantalla protectora desmontable. Con Wintricks Alpha de National, todo lo demás es pasado. Wintricks Alpha de National. Los 80 es presentado por Euroamérica. Los 80 es presentado por Euroamérica. Bajamos la tasa en todo Falabella. CMR Falabella, bajos intereses siempre. Si tu hijo es asmático y despierta con tos o silbidos en el pecho, o usa el broncodilatador más de dos veces por semana, esto puede mejorar. Consulta con tu médico para evaluar qué tan bien controlada está su asma. El verano está cerca, pero todavía estás a tiempo. Descubre la línea de productos Cruz Verde Vive Más, para verse y sentirse bien. No te pierdas. Slim Tom Total, precio-oferta, 15.990 pesos. Benicia, precio-oferta, 13.860 pesos. Solo hasta el primero de noviembre. Cruz Verde Vive Más, soluciones para ti y tu familia. En todos nuestros locales Cruz Verde. Ser libre es sentirse bien. Nuevo Bilib Probiótico de Colum. Tomándolo todos los días. Ayudas a mantener tu flora intestinal sana, absorbiendo así mejor los nutrientes y fortaleciendo tus defensas. Pruébalo en todos sus ricos sabores. Y ahora también en su nueva versión. 0% materia grasa. Mucho más sana. Nueva línea de alimentos funcionales D-Lib de Colum. Los hacemos como siempre. Los cuidamos más que nunca. Prueba la más completa y exquisita línea de jamones. La preferida. La preferida. La carne de la carne. Úsala en todas partes y todas las veces que quieras. Red Compra. Vive con ella. Cuando usas bien la energía, algo se enciende en ti. Únete a la buena energía de Chile. Infórmate sobre el buen uso de la energía en www.buenenergia.cl. Gobierno de Chile. A veces solo necesitas dos boletos, una tarde libre y una sonrisa entre tú, tu hija y una o dos tortugas marinas. VISA, aceptada en lugares donde lo especial se convierte en realidad. Más personas alrededor del mundo van con VISA. El tiempo transforma las cosas en una linda tradición. Clorinda cumple 50 años y lo celebra junto a nosotras. Mi Clorinda de toda la vida. Cuatro ya clasificaron para la gran final anual. Solo quedan dos cupos. Y este martes, ocho nuevos talentos se la jugarán por llegar. Además, el humor del Paltameléndez. Este martes. Y todos los martes a las 22. Chile, país de talentos. En la recta final. Martes, 22 horas. Por el 13. El canal de Bicentenario. Con tanto calor se me va a quemar el pelo. Leo me recomendó el nuevo Thermal Recovery de 13M. Único tratamiento que devuelve la vida al cabello expuesto al calor del secador y la plancha. No esperaré semanas para recuperar la fuerza de mi cabello. Recomiendo nuevo shampoo y acondicionador Thermal Recovery de 13M. Profesional y a tu alcance. No esperes semanas para recuperar tu cabello. Usa los nuevos Thermal Recovery de 13M. Como saben, mi mejor truco es desaparecer. El problema es que nunca sé si voy a aparecer en un lugar seguro. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Pero la que sí va a estar segura es mi banda ancha móvil de Claro. Porque contratando mi plan desde 19.900 pesos mensuales. Con un super descuento en los primeros 6 meses. Me llevo por 3 meses un paga antivirus y el módem es gratis. Con Claro, claro que tienen más. Ok, hasta luego. Hay cosas que no se pueden acabar. Porque siempre rinde más. Conviene tener confort. ¡Mira! ¿Alguien nos va a creer? Todas se quieren llevar el suyo porque ni ve abajo sus precios solo para ellas. Spray a 1.290 pesos y Rolón a 990 pesos. Si lo piensas, pierdes. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo? Eh, sí, sí voy. Lo que pasa es que estoy un poquito atrasado, pero voy. No, si no me la pierdo. Venta nocturna Parque Arauco y Arauco Maipú. Este viernes desde las 20 horas. Descuentos de hasta un 60%. Regalamos el viaje de tus sueños y millones de pesos en premio. Parque Arauco y Arauco Maipú. ¡Extra! ¡Extra! Además gana compras gratis por minuto. Ahora mando a revelar y me regalan un lápiz. Pasta. A mí me regalaron un pasta. Nuevo servicio sobre verde pocos pesos del laboratorio Fujichile. Si no quiere pagar los regalitos, pague menos con el sobre verde pocos pesos del laboratorio Fujichile. Este cartelito asegura máxima calidad para cualquier marca de películas. En sobres verdes, poco peso, pocos pesos. Mira, es mi polola. Ya te invito a buscar la unidad. Porque juntos podremos estar en el show, invitando a las voces en esta ocasión. Movistar está presentando Los 80. Ahora tu TV digital y todos tus productos Telefónica Chile se llaman Movistar. TV digital. Ahora llámame Movistar. Crédito imbatible de Banco Falabella. Rápido, por el monto que necesitas. Y con tasas convenientes siempre. Ven por el tuyo a Banco Falabella. Sí, excelente. ¿Darío? Ahora tu banda ancha 2.0 y todos tus productos Telefónica Chile se llaman Movistar. Banda ancha 2.0. Ahora llámame Movistar. 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 Cuando usas bien la energía, algo se enciende en ti. Únete a la buena energía de Chile. Infórmate sobre el buen uso de la energía en www.buenenergia.cl. Gobierno de Chile. Ahora tu telefonía fija y todos tus productos Telefónica Chile se llaman Movistar. Telefonía fija. Ahora llámame Movistar. 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 El verano está cerca, pero todavía estás a tiempo. Descubre la línea de productos Cruz Verde Vive Más. Para verse y sentirse bien. No te pierdas. Slimton Total. Precio oferta 15.990 pesos. Venicia. Precio oferta 13.860 pesos. Solo hasta el primero de noviembre. Cruz Verde. Vive Más. Soluciones para ti y tu familia. En todos nuestros locales Cruz Verde. Aquí me inspiré. La vela Italia. Los mejores linos, sedas de colores, cristales y pedrerías. Enamórate con mi nueva colección de verano exclusiva en Falabella. Siempre es bueno tener toda la información para formarse una opinión. Infórmate acerca del proyecto Hidraicen en hidraicen.cl. Cuando el doctor nos contó que no podíamos tener hijos, mi mujer me dijo, no puede ser. Adoptar un hijo es parecido a un largo embarazo. Noches en que no puedes dormir, ansiedad, antojos y una larga espera. Por suerte hay información para adoptar. Todavía recuerdo el día en que supimos la noticia. Estábamos esperando un hijo. Ser parte de tu vida es lo que nos mueve. Banda Alcha. Televisión digital y telefonía. Es tiempo de estar juntos. Es tiempo de Telmex. Descubre las tres caras de la seducción. Un nuevo diseño, nueva textura y un aroma más intenso. Nescafé fina selección. Déjate seducir. Oye, el que más me gustó de todos, este es tú. Un corazón rebelde también sufre. Y junto con anunciar la más importante baja de tasas de la historia, el ministro aseguró que la economía se está reactivando y que los chilenos pueden estar tranquilos. Postura que fue compartida por todos los expertos. ¿Compremos el departamento? Después de la crisis, Paz, recupera tus sueños. Paz y Paz Froimovich en convenio con los principales bancos te ofrecen el mejor dividendo del mercado. Preaprueba tu crédito en 48 horas en paz.cl y pazfroimovich.cl. O llama al 600-346-0000. Los hacemos como siempre. Los cuidamos más que nunca. Prueba la más completa y exquisita línea de jamones. La preferida. La preferida. La carne de la carne. Este es el momento. Este es todo. Michael Jackson's This Is It. Boletos a la venta desde hoy. ¿Qué? ¿Cómo llegué hasta aquí? Acompáñeme. Primero, muchos años de trabajo y algo de suerte, por supuesto. También la educación que recibí. Y sin duda, la buena nutrición que me dieron. Mis papás desde el comienzo. Acompáñe su nutrición con Progress Gold con Biofactores, que favorecen la absorción de los nutrientes necesarios para apoyar su óptimo desarrollo y crecimiento. Por siglos, los ingleses han sido amantes de la mantequilla. Pero esta vieja costumbre se está convirtiendo en algo del pasado. Y todo comenzó por algo tan simple como la aparición de Crona. Una nueva margarina. Bueno, será interesante ver qué pasa con nuestras dueñas de casa ahora que este mismo producto se fabrica y se vende en Chile. Su nombre es... Crona.